sobre mieloma múltiple, es el que describe la enfermedad, el Dr. Otto Kaller. Estas estadísticas es para demostrar una paradoja que hay en nuestra realidad. Fíjense, esta es la estadística del MINSA, solo del MINSA, donde en el año 2012 ubica las neoplasias hematopoyéticas en conjunto, leucemia, linfomas, mielomas, en el puesto número 7, con 3% de todas las neoplasias a nivel Perú. En esta gráfica es de los Estados Unidos, CERN, es el equivalente del INEI, pero para estadísticas de salud de los gringos, en el 2008, y solo ha extraído de ahí el reporte CERN para la población hispana que vive en Estados Unidos, chicanos, peruanos y demás. De acuerdo a eso, en Estados Unidos, entre los hispanos, hay una incidencia de 5 casos por 100.000 habitantes. Si trasladamos esta misma incidencia a la población peruana de millones con 30 millones, me debería dar que deberíamos tener 1.500 casos de mieloma múltiple, casos nuevos por año. Y sin embargo, el Ministerio, todas mis neoplasias, apenas representamos 150 en total del año 2012. 150.500 casos de mieloma. Eso es para ejemplificar cuántos casos no se reportan o no se diagnostican. Esta tabla fue elaborada en base a lo que se quiso hacer del Plan Esperanza, donde se unieron ambas estadísticas, MINSA y el Registro Metropolitano, y el mieloma múltiple aparece en el puesto 21. Esto se hizo en el año 2004. Y en ese caso, se encontraron 408 casos de mieloma múltiple para este año. ¿Cómo es que el Ministerio puede publicar esto en el 2012, que tenemos 150, y después en el 2004, 4 años, 8 años antes, había más cáncer? En fin, son variaciones que hay de las estadísticas peruanas. Y ni aún así llegamos a los 1.500 que deberíamos tener en teoría. Sobre el mieloma múltiple. Forma parte de las neoplasias de células plasmáticas. Célula plasmática es una célula que produce anticuerpos. Hay varias neoplasias. Una de ellas es el mieloma, pero existen otras más. Y de ellas, linfoma plasmosítico o de Wallenstrom. Dos palabritas sobre la enfermedad de Wallenstrom. Una es ese nombre, que no es exactamente una neoplasia de células plasmática, sino un linfoma no Hodgkin de bajo grado. Dos, solo existe enfermedad de Wallenstrom para IgM. No existe Wallenstrom a IgG, no existe Wallenstrom para IgA. Solo hay Wallenstrom para IgM. El mieloma sí existe para IgA, para IgG, para IgM, para las igeras. En fin, existe para varias formas de mieloma. En cambio, el Wallenstrom solo es a IgM. Wallenstrom, su principal manifestación no son lesiones osteolíticas, no es anemia, sino hiperviscosidad. Esas tres cositas solo sobre Wallenstrom, sobre todo en las preguntas para el extranjero. Cuando la neoplasia afecta la médula ósea, puede ser un mieloma o un plasmocitoma intramedular. Cuando la neoplasia afecta tejidos blandos, puede ser un plasmocitoma extraóseo. O cuando afecta la sangre, se le llama gamapatías o leucemia de células plasmáticas. Ahorita vamos a ver dónde va. Mieloma múltiple, de definición, es una proliferación clonal de células plasmáticas que producen un pico monoclonal y el pico monoclonal produce lesiones osteolíticas. Esto se traduce en enfermedad renal y esto en un estado de inmunodeficiencia. Epidemiología. El mieloma múltiple en realidad es una neoplasia rara. 1% de todas las neoplasias y más o menos el 13% de todas las neoplasias hematológicas. Entonces no es muy frecuente, es una rareza de la vida, mucho más rara que lo que es leucemia agudas. Promedio de edad. En general se observa a partir de los 60 años. Como todas las cosas que suceden en los viejos, no es hereditaria. Y para variar es más frecuente en varones que en mujeres. Sin embargo, hay dos formas de mieloma. El mieloma clásico que todos conocemos que justamente es este pico. Y el mieloma de los menores de 40 o menores de 60. Clínicamente es mucho más agresivo. Son formas atípicas de mieloma que se observan sobre todo en países en desarrollo. Y esto es propio de países desarrollados. Nosotros tenemos un mix de ambas. Es más frecuente en la raza negra. Epidemiología. Un tercio de los casos de mieloma múltiple es secundario a una gammopatía monoclonal de significado incierto. Dos tercios del mieloma múltiple no se sabe de qué proviene. Aparece como tal. Ahora, de las neoplasias de células plasmáticas, la neoplasia más frecuente es la gammopatía monoclonal de significado incierto con más de la mitad de casos. La segunda neoplasia más frecuente es el mieloma. Y de ella sigue mieloidosis, tarara, tarara, tarara. Entonces, de Waldenstern habíamos hablado tres cositas. Como la M-GUS, o gammopatía monoclonal de significado incierto, es la más frecuente de las neoplasias de células plasmáticas, merece también hablar tres cositas. O redondearla una, que es la que más me interesa. ¿Qué es, entonces, una gammopatía monoclonal? La gammopatía monoclonal, insisto, es una laboratoritis, si lo ponemos en términos sencillos. Una gammopatía monoclonal de significado incierto simplemente es un hallazgo laboratorial de un pico monoclonal en ausencia de cuadro clínico. No puede ir con insuficiencia renal, no puede ir con anemia, no puede cursar con lesiones osteolíticas, ni siquiera puede ir con osteoporosis. La gammopatía monoclonal, insisto, es una laboratoritis pura. Si se asocia a cualquier molestia, o cualquier signo, o cualquier otro hallazgo laboratorial, por decirles, pico monoclonal más de citogenasa, ya no es gammopatía monoclonal, solamente es un pico monoclonal laboratorial puro y aislado. Eso es la definición de gammopatía. Y las gammopatías monoclonales evolucionan, se transforman, o solo a forma, in situ, si se quiere, de los milomas. Factores de riesgo. Acá sí es un entreveredo. No hay un factor de riesgo así que destaque, como la herencia y el extinbar o los gérmenes. Herencias, sí se han descrito casos hereditarios a nivel mundial, pero no es lo que predomina. Para efectos prácticos, mieloma no es hereditario. Hay excepciones a la regla, pero no es hereditario. Se han descrito asociado a benzenos, sí y no. Benzeno y radiación, pero no es una, son estudios asociativos, no son caucefecto. Por ahí que quedan en patacoja. Sí se sabe que es más frecuente en la raza negra, son casi tres veces más frecuente en la raza negra que en el resto de razas. No se sabe el por qué. Y sí se ha asociado a esto, que es lo único que hay de consistente con mieloma. Que se asocia a estados inflamatorios o infecciosos crónicos. Hay más mieloma en las poblaciones que tienen artritis. Hay más mieloma en las poblaciones que tienen implupus. Hay más mieloma en los países subdesarrollados asociados a tuberculosis, particularmente cuando la tuberculosis cursa con aminoidosis renal. Por alguna extraña razón, esos tienen más riesgo de desarrollar mieloma. Hay más mieloma en el África cuando hay infecciones crónicas, por decirles, con malaria, la malaria crónica. Cuando hay infecciones en el África, cuando hay infecciones por gusanos. Pero, ¿qué tendrá que ver eso? O si hay algún germen que destaque más que otro, no. Entonces, no hay algo definido en mieloma en cuanto a factor de riesgo fuera de lo de ser de raza negra. Evolución natural. También tiene sus fases, solo que no se les llama fases, simplemente estadios. La neoplasia se origina como gamapatía monoclonal de significado incierto, que ya hemos dicho, es una laboratoritis. Esta se va a transformar en mieloma al ritmo de 1% por año. En promedio, esta fase de gamapatía monoclonal dura alrededor de 20 años, más o menos 10. La fase siguiente es que aparezca un mieloma indolente. Lo que vendría a ser también mieloma in situ, o si se quiere, muy localizado, donde el mieloma no da manifestaciones clínicas, pero sí da manifestaciones laboratoriales, aparte del pico monoclonal. Puede venir ahí ya con velocidad alta, con desirógenas altas, con metadosa alta, etc. Pero no da falla renal o no da dolores. Luego, aparece el mieloma múltiple. Esta fase de mieloma indolente. Ya hay dos formas, el secretor y el no secretor. Este dura más o menos 3 años. Luego viene el mieloma múltiple como tal, que ya da un cuadro clínico, que más o menos dura un año a 3 años. Y el mieloma múltiple, si no se murió por alguna complicación, remata en una leucemia de células plasmáticas, que vive más o menos 6 meses. Esa es la historia natural. El mieloma forma parte de un espectro de una enfermedad, de una serie de neoplasias. Las células plasmáticas producen anticuerpos. Así sean células plasmáticas neoplásicas, solo producen anticuerpos. ¿Cómo es que producen lesiones osteolíticas? Las células plasmáticas, para vivir por ser células especializadas, necesitan servidumbre. La servidumbre la da a los adipocitos, que las mantienen, los fibroblastos, que las limpian, y los macrófagos. Los macrófagos no solo las protegen, sino que les dan ánimos para que sigan proliferando. Si no hubiera macrófagos, literalmente caerían y morirían por pena. Ese impulso que les dan los macrófagos es a través de unas citoquinas, no solo interleuquina 6, sino, y muy especialmente, esta molécula que se llama RANC. Los macrófagos en la médula ósea son los osteoclastos. Más o menos, por cada 10 células plasmáticas debe haber un osteoclasto. Y los osteoclastos ya tienen que ver con la remodelación ósea y se mantienen en balance con los osteoblastos. Cuando aparece el mieloma, el mieloma hace que proliferen las células plasmáticas, por consiguiente van a necesitar más osteoclastos para seguir proliferando. Si pudiéramos matar a los osteoclastos, el mieloma moriría. Eventualmente, eso hace que la balanza se incline a favor de los osteoclastos y no de los osteoblastos. Encima, los osteoblastos van y presentan su queja contra las células plasmáticas, pidiéndoles de para qué están induciendo más osteoclastos si las células plasmáticas malignas los matan o los convierten en osteoclastos. El asunto es que al final, la célula plasmática solo quiere osteoclastos a su costado y los osteoclastos, sin querer queriendo, erosionan el hueso y la erosión en el hueso produce las complicaciones óseas que vamos a ver. Esto es para ver que el mieloma múltiple o las neoplasias de células plasmáticas van cambiando de acuerdo a la mutación que tengan. Cada una tiene una mutación preferente, pero no hay ninguna que la identifique. Hay muchas, pero ninguna que identifique al mieloma múltiple. Cuadro clínico. Cuadro clínico no solo se reduce a que me duenen los huesos y al riñón, como normalmente pensamos en mieloma. Hay manifestaciones dermatológicas que son frecuentes, que van desde los antoedermas hasta las vasculitis. Hay tumores extra óseos. Es muy frecuente que el mieloma, si lo buscamos, tenga tumores extra óseos, plasmos y tomas extra óseos. El sitio más frecuente es pulmón, seguido de hígado y de ahí pelvis. Es muy frecuente que hagan coagulopatía, particularmente deficiencias adquiridas del factor von Willebrand. Pueden inducir problemas cardíacos por la amiloidosis que cursan y suelen llamar a otras neoplasias, particularmente colon, ovario y mama. Cuadro clínico inicial que caracteriza al mieloma es el dolor óseo y el síndrome anémico. Antes, y en algunas preguntas todavía lo hacen, sobre todo las más viejitas, decían que había una triada del mieloma. Era anemia, velocidad alta y dolor óseo. Esa triada, sin embargo, ya no es en nuestros días frecuente. Que haya velocidad alta no es una condición para el mieloma. El mieloma puede debutar sin velocidad alta. Lo del anemia y dolor óseo, sí, solo que es un poco inespecífico. Son sus dos principales manifestaciones clínicas. Lesiones óseas. Las lesiones óseas se encuentran en el 80% de pacientes con mieloma. Las lesiones óseas son por los osteoclastos que debilitan la estructura. Ahora, tenemos nosotros la idea que las lesiones óseas aparecen en el cráneo o calota, como quieran, y eso es mieloma múltiple. Cuando no, las lesiones óseas empiezan en la columna, particularmente empiezan en la columna lumbosacra. Cuando ha infiltrado el mieloma, la columna lumbosacra sube a la columna dorsal y de la dorsal a la cervical. De la cervical baja a la cintura escapular, a la cintura pelviana, y solo cuando ya tomó cintura pelviana, recién se mete en manos, pies y calota. Quiere decir que el diagnóstico de mieloma por radiografía de cráneo y con la clásica lesión osteolítica es un diagnóstico tardío, en fases tardías. Como infiltra predominantemente la columna, es que allí produce los aplastamientos vertebrales y las complicaciones neurológicas tan propias del mieloma. Eso le da la otra apariencia particular al paciente con mieloma. Se vuelve chato, bajan de estatura en promedio hasta 10 centímetros. Por lesiones óseas se incluye también la osteoporosis. De hecho, la primera manifestación radiológica no es la lesión osteolítica, sino la osteoporosis, por lo que uno de sus diagnósticos diferenciales es eso, osteoporosis. Las lesiones osteolíticas no se miran en columna por rayos X, se miran por resonancia o tomografía. Solo sirven los rayos X cuando ya están en fases avanzadas y me van a, voy a ver calota y voy a ver pies y manos. Esto, por ejemplo, es una lesión osteolítica y esto es un plasmositoma intraóseo de un paciente, de una paciente que hace pocos días falleció. Aquí ven la pierna, ven la tibia agujereada y el peroné también agujereado por lesiones. Eso es, insisto, porque se las tomamos a una paciente en una fase final del diagnóstico. Aquí es para que vean el mismo paciente en manos, también tibia, más tibia, también hay lesiones en manos, que equivale a decir a lesiones en calota. Esto ya no es de la paciente, sino de otros pacientes, es bien, para que lo vean también en antebrazo. Estas sí son de la paciente, para que vean... Ahora, las lesiones osteolíticas no siempre son clásicas, redondas y bonitas, pueden variar de diferentes formas. Esto es un plasmositoma solitario, de la tibia. Entonces, las lesiones óseas se manifiestan por radiografía cuando son huesos planos, pero a veces es necesario pedir resonancia y tomografía cuando quiero verlos en estadios más iniciales. De hecho, las lesiones óseas nunca cicatrizan. Si el mieloma vaya muy bien, nunca se borran las lesiones óseas, se quedan como cicatriz. Por lo tanto, no existe un estándar mundial para saber qué metodología debe aplicar. Riñón de mieloma. Aparte de las lesiones óseas que están presentes en el 80%, riñón de mieloma que está presente hasta en el 40%. La segunda manifestación, el segundo órgano en estar comprometido, riñón. Y se llama riñón de mieloma. Su sinonimia es nefropatía por cilindros. El riñón de mieloma aparece, o la nefropatía aparece, porque es una lesión no glomerular. Es básicamente una lesión tubular. Lo que primero se queme en el riñón de mieloma es el túbulo contorneado proximal, porque es el que absorbe proteínas, es el que primero falla. Luego va a fallar el asa, luego el contorneado distal y finalmente los colectores. Tiene una secuencia de cómo van fallando. Y las manifestaciones dependerán de dónde va fallando. Ahora, ¿por qué se produce el daño tubular? Uno es por el calcio, que produce nefrocalcinosis, tóxico para el riñón. Dos, por la filtración de proteínas. Las proteínas sobrecargan al túbulo contorneado proximal y este se mata, se muere por tanto trabajo. Luego viene la deshidratación. El mieloma siempre es bien el paciente deshidratado. Y finalmente por la hiperuricemia, el lisis tumoral y por medicamentos nefrotóxicos que se usen. Tercera manifestación, hipercalcemia. Muy próxima al riñón del mieloma. Hasta un 30% de casos hay hipercalcemia. La hipercalcemia puede venir con estos tres síntomas que son los más frecuentes, que es polidipsia, letargia y poliuria. Casi casi una diabetes. Es más raro que vengan con náuseas y estreñimiento. Ahora, ¿por qué es importante la hipercalcemia? Porque se presenta solo en estadios avanzados de la enfermedad. O con formas severas de la enfermedad. En cambio, riñón de mieloma no necesariamente va al final de la enfermedad. El mieloma. Puede haber mielomas. El más frecuente de los mielomas es el mieloma IgG. Más del 60% de casos es mieloma que solo produce IgG. Luego viene el de IgA, luego viene el de cadenas ligeras, que es IgL. Y más atrás ya viene el IgM, IgDI, en las que son cosas raras de la vida. Sobre mieloma IgG, IgA e IgL. ¿Se diferencian en algo? Pero sí. Mieloma IgG, tres cosas para redondear sus peculiaridades que están allí anotadas. Uno, que es el más frecuente. Es el mieloma más frecuente, es el clásico del viejito de 60 años. Dos, que es un mieloma muy humilde. Siempre responde a quimioterapias y quimioterapia sencilla. Es decir, tiene un buen pronóstico. Buen pronóstico significa que su sobrevida fácil, digamos, entre los 3 y 5 años. Con buena calidad de vida. Tercera peculiaridad. Todos los mielomas van a venir con hipercalcemia, con todo lo que hemos dicho. Pero lo que más, más destaca del mieloma de IgG son las infecciones. No destacan sus lesiones osteolíticas. No destaca el riñón de mieloma. No destaca la lisis tumoral. Destaca su usual asociación con infecciones, particularmente de tracto respiratorio. Tanto alto como bajo. El mieloma IgG es el mieloma clásico, el más frecuente. Responde bien. E infecciones. En cambio, el mieloma IgA es el segundo más frecuente. Es muy propio ya de las personas menores de 60 años. Es un mieloma de difícil respuesta. No le gusta responder ya a premisonita o una droga. Tiene que usarse poliquimioterapia. Su respuesta como máximo es 3 años. Entre 1 y 3 años. El IgG es 3 a 5 años. Y lo del que el cuadro clínico destaca es la hipercalcemia. Sobre todo la hipercalcemia que da las principales molestias en el de IgA. Seguido por la hiperdiscosidad que no es tan fuerte. Y en cambio, el más bravo, pero el más raro de todos, el de cadenas ligeras. Ese se destaca porque no responde a quimioterapia o responde muy poco a quimioterapia. Es muy bravo de tratar. Su manifestación clínica predominante. Falla renal con hipercalcemia y lisis tumoral. Es decir, se mueren rápido, menos de 6 meses de vida. Con o sin quimioterapia mueren muy rápido. Infecciones, calcio, riñón, calcio y lisis tumoral. Ahora, cuando hemos hablado de leucemia, si yo hago un aspirado, les digo, es leucemia aguda y ya no hay duda que valga. Lo único que falta saber es si es nifoide o mieloide. Si hacen una biopsia de ganglio, el diagnóstico le dice el anatomopatólogo, es linfoma Hodgkin y ya está hecho el diagnóstico. Pero si yo hago un aspirado y les digo mielograma compatible con mieloma, solamente digo compatible. Si un patólogo hace una biopsia de una lesión ósea, solo dice compatible. Mieloma múltiple es una de las poquísimas neoplasias que requieren de criterios diagnósticos para hacer el diagnóstico. No hay muchas neoplasias que hagan esta curiosidad. Hay dos criterios diagnósticos. Los viejos con los que yo crecí, que se llamó de Salmón Durí, que son de la década del 70, muy buenos. Los dividían en mayores y menores. No es que estén en de, que hayan sido descartados, solo que nadie les ha hecho mucha bola ahora, pero sí fueron muy buenos. Y los que crearon recientemente una especie de ONG asociada a la ONG, que son estos de la IMWG. ¿Qué son los nuevos criterios diagnósticos? Son solo tres. Acá, por ejemplo, pide células plasmáticas. En los nuevos me piden más del 10% de células plasmáticas. En cambio, en los antiguos me pedían más del 30%. Es decir, han bajado esto para que estos sean más sensibles, pero menos específicos. Luego, los de componente monoclonal. Bueno, no importa el componente monoclonal. El asunto es que yo pesque el componente monoclonal, así sea grande, así sea chico, por la técnica que yo quiera. En cambio, en los antiguos, no. Tenía que tener un mínimo ese componente monoclonal. Tenía cifras que había que cumplir. Aquí, no. Del tamaño que sea de componente monoclonal. Y el tercero, que es un criterio clínico, que es evidencia de lesión de órgano blanco, que aquí no estaba. Esta evidencia de criterio de órgano blanco en inglés se le llama CRAP, como cangrejo. Porque hace referencia que basta con que haya uno de cualquiera de estos cuatro, que haya hipercalcemia, o que haya insuficiencia renal, o que haya anemia, o que haya lesiones osteolísticas, para que se dé este tercer criterio. En estos nuevos criterios, los tres deben estar presentes para hacer el diagnóstico de mieloma. En cambio, aquí no. Hay un algoritmo para saber si son dos mayores, uno menor, tres menores, o uno mayor y tres menores. No es un algoritmo. Esto es una médula ósea con mieloma múltiple. Esto es sangre periférica con mieloma múltiple, donde se ven también células plasmáticas en sangre periférica. Cuando se ven células plasmáticas en sangre periférica, hay un mínimo de más de mil. En el hemograma, se habla de leucemia de células plasmáticas, que es la fase final más avanzada, que ya se va a morir el viejito. En el hemograma, antes se decía que era característico este asunto de la anemia, que podía haber Rouleau, Plaguetopenia y Nitropenia. El Rouleau. El Rouleau sí está frecuente, es muy frecuente en el mieloma, más del 50% de casos, pero no es patognomónico. Está presente en infecciones y en inflamaciones crónicas, así es que no es de mucha ayuda. La anemia, vamos a ver que está presente en un 50-60% de casos, muy pocos cursan con Neutropenia, perdón, con Plaquetopenia y muy pocos cursan con Necopenia. En buen cristiano, el hemograma no ayuda mucho. El que yo encuentro, Rouleau, es muy inespecífico. ¿Qué es un pico monoclonal? Un pico monoclonal viene a ser esto. En este caso, frente a un antígeno, varias células plasmáticas han respondido formando diferentes tipos de anticuerpos. Puede ser IgG, IgA, IgM. Y esto se llama pico policlonal. Todas las gamas globulinas van al final, desde el trazado de la choforética. En cambio, en el mieloma múltiple, todas las células plasmáticas producen un solo anticuerpo, por decirles a IgA. Si el organismo se infecta de un homogoco, produce IgA. Si el organismo se infecta de una diarrea, produce IgA. Todo es IgA y encima que no reconoce antígenos. Y eso se llama pico monoclonal. Esto es policlonal, esto es normal, esto es neoplásico. Al pico monoclonal se le conoce también como componente M. Son sinónimos. Y al componente M, o pico monoclonal, cuando es filtrado, se le denomina proteína de Benz-Jones. Cuando es filtrado en la orina y aparece en orina, se le denomina proteínas de Benz-Jones. Ahora, el problema del proteinorama eletroforético es el siguiente. Es una técnica vieja, poco sensible y en fin. Todas las globulinas van en la sección gamma. Ahí viene el problema. ¿Cómo puedo yo saber si es un mieloma IgG, IgM, IgL? Como lo veo. Cuando aparece al final de todas, como aquí, es un mieloma IgG. Cuando aparece esta muesca en la sección beta, si solo apareciera esta primera muesca, sería IgA. Cuando aparece esta segunda muesca, o aquí, mucho más próximo a la región alfa que a la beta, es cadenas IgM. Entonces, lo malo del proteinorama eletroforético es que había que estar adivinando dónde corría el maldito pico monoclonal y de acuerdo a eso adivinar cuál es el mieloma. Por eso lo reemplazó en los 70 esta técnica que es la inmunofijación, que de frente me dice, por ejemplo, este caso es un mieloma cadena ligeras K o este es un mieloma cadena ligeras G, en fin, y es más exacto. Y lo que últimamente se hace es el dosaje de cadenas ligeras libres en sangre. Esa es la prueba que debería y va a reemplazar a las antiguas proteinorama eletroforético. Esta es la otra prueba que reemplaza. Antes yo tenía que aspirar y ponerme a contar mis celulitas, y que han visto los criterios en más del 10% para decir que sí. Ahora ya se hace con citometría, es decir, es una máquina, yo ya no cuento nada, y en la máquina me dice, esta célula es compatible con mieloma, por ejemplo, aquí. Me dice, fenotipo compatible con células plasmáticas con marcadores de mal pronóstico. Ya me dice que es un mieloma, es diferente también. La citometría se aplica ahora para el diagnóstico de mieloma. El cariótipo, como siempre, tiene importancia pronóstica. El cariótipo normal, vamos bien, cariótipo patológico, se va a morir. Este paciente es al momento que hicimos el diagnóstico, no se nota muy bien, pero acá tenía un plasmocitoma supraclavicular y en la boca tenía otro más. Lo mismo que el mieloma tiene criterios diagnósticos, lo mismo el mieloma tiene criterios de estadiaje, tiene estadios. Que también hay los antiguos, de Dury y Salmón, y los nuevos, que son del IPSS. En ambos casos son tres estadios. Cada estadio tiene una sobrevida, el estadio 1 tiene una sobrevida de tres años, el estadio 2 de aquí tiene 1,6, y el estadio 3 menos de 1,2, y así sucesivamente. Y acá lo mismo. ¿Vale la pena recordarlos o memorizarlos? No, salvo que hagan o resuelvan preguntas del extranjero, donde sí tienen que saber de los dos, sobre todo de este sistema que es más europeo que americano. Como mieloma múltiple entonces requiere criterios diagnósticos, eso significa que el diagnóstico de mieloma múltiple es por exclusión, y por eso hay que hacer una serie de pruebas y no solamente decir que es el aspirado de médula. Factores pronósticos en mieloma múltiple. Cariotipo es uno de los más más importantes. Si es un cariotipo anormal, vamos mal. Diagnóstico diferencial. Aparte de mieloma, otras entidades que producen montones de células plasmáticas son infecciones crónicas. En nuestro medio, hepatitis, HIV y tuberculosis. También las producen las colagenopatías, porque por ejemplo el lupus. El lupus no son autoanticuerpos contra todo lo habido. Quiere decir que se necesitan anticuerpos, se necesitan células plasmáticas que lo produzcan, y por lo tanto hay plasmositosis. Los fármacos, cualquier fármaco puede inducir células plasmáticas, sobre todo los antirretrovirales. Pico monoclonal, no solamente está en mieloma, está en gamapatía monoclonal, es significado incierto, está en enfermedad de Wallenstrom, está en linfomas de Hodgkin, está en amiloidosis, tampoco es específico. Lesiones osteolíticas. Hay lesiones osteolíticas en mieloma, en metástasis, en enfermedad renal, y en el Perú, sarcoidosis y tuberculosis ósea. Esto, por ejemplo, es una lesión osteolítica única, que podría ser un plasmositoma, pero en realidad es un osteocondroma. Aquí la lesión osteolítica del fémur está borrosa, difuminada, no es bonita, pero es una lesión osteolítica que es propia de un sarcoma. Esto de otro osteocondroma. En este caso de aquí se ve una lesión difusa, difuminada, no es medio borrosa, y se ve como en los tejidos blandos, hace unas capas que se le conoce el signo de la cebolla, que es propio del sarcoma de Ewing. Este es, era una paciente ya falleció, una paciente mujer que tenía SIDA. Ingresa por fiebre. Como parte del estudio de fiebre, le piden los infectólogos esta tomografía, y de casualidad aparece esta lesión osteolítica en el alerón del sacro, que es esta de acá. No solo eso, sino que como verán, había más lesiones osteolíticas en la cabeza del fémur. Entramos con una aguja a la cabeza del fémur y chupamos Casium. Es otro caso, fue uno de los tantos que hay de lesiones osteolíticas por T de Osi en el Perú. Miloma múltiple es incurable. Lo único que hacemos con la terapia es tratar de estabilizar la enfermedad y prolongar la vida cuanto más no sea posible. A eso se le llama la flase de P. Plató. Pero todos necesariamente van a recaer y morir. ¿Cuánto tiempo vive? Depende. Es el mismo paciente que vimos al inicio, solo que esto fue cuando ya iba a fallecer. Él fallece porque desarrolló varios plasmositomas, uno de ellos aquí en cavidad ocular. Tenía más en el hígado, por eso lo van a ver medio amarillón. Antes de mi época, bueno, antes de mi época el tratamiento era clásico, era Melfalau. En mi época se pasó a ser talidomida y ahora el tratamiento ideal es con esta cosa que se llama Bortesomit, que ahora lo aplican a otras neoplasias. No es una droga maravillosa. Sí induce estados de remisión prolongados del mieloma, entre 5 y 10 años, que es bastante, pero tiene un altísimo costo. Cada miserable dosis cuesta 4.500 soles, son 4 dosis por mes, por un mínimo de 6 meses. Es decir, y eso se repite cada año, es un montón de plato. Algunas palabras sobre aplasia medular. Aplasia medular es una pancitopenia con hipocelularidad de la médula ósea. Esto es para ver una médula ósea donde se ve el reemplazo por tejido graso. Esto que se ve aquí, ese es el tejido hematopoyético que todo debería estar como tal. Eso es una aplasia medular. La aplasia medular es una enfermedad rara, muy rara. Fíjense, en Estados Unidos es 5 a 12 casos. En el Perú no hay estadísticas nacionales, pero es mucho más frecuente en general en países subdesarrollados que en los desarrollados. Hay dos formas de aplasia medular, la aplasia medular constitucional o hereditaria. La principal forma es la anemia de Fanconi y la adquirida, que es la más frecuente en el Perú. De la adquirida, la mayor parte de casos es primaria y muy pocos casos llegan a definirse su etiología como secundaria. De los secundarismos merecen tres, algunas palabritas. Uno de ellos es fármacos, de los fármacos. En teoría, el fármaco que produce aplasia medular para los gringos es clorofenicol, seguido del metamisol. Sin embargo, fue un mito que ya quedó en la gente de los estudios que dijeron que el clorofenicol producía aplasia, luego resultó siendo que hubo un error de selección y ahora no hay tal asociación, pero ya quedó en los libros que da la idea de que sí, el clorofenicol produce aplasia medular. Otras palabritas sobre virus. Los gringos reportan una buena estadística de aplasia medular, poshepatitis B, poshepatitis C y poshepatitis no A, no B, no C. En el Perú, sin embargo, no es la principal causa de aplasia, a pesar que hay zonas, departamentos, ciudades enteras donde todos tienen aplasia, no hay fuerte componente de aplasia poshepatítica, no está dentro de las principales causas. Y finalmente, las causas diatrogénicas que es por el uso básicamente de fármacos quimioterápicos. Entonces, la aplasia medular tiene como etiología principal los insecticidas y solventes orgánicos que son el benzeno, no lo había puesto acá, y destaco el etambutol. Felizmente, en el Perú no se han reportado casos de aplasia por endaputol, sí en el hemisferio norte, y por comprenderán la importancia que tiene el etambutol como droga antitebe. Ok, etiopatogenia. La aplasia medular no es un cáncer, se asume que la aplasia medular es una forma de resistencia del organismo frente a un cáncer. No se sabe por qué, pero es más o menos frecuente que yo a un paciente le hago diagnóstico de aplasia, lo trato de la aplasia y poco después que se cura de la aplasia, le da un cáncer, o aparece un cáncer. Entonces, se ha llegado a la conclusión que la aplasia parece ser una forma de resistencia. Es como si el organismo se diera cuenta, este cáncer me va a matar, mejor establezco un empate. No hay sangre ni para el organismo ni para el cáncer, así es que el cáncer tiene que bajar su ritmo proliferativo, y yo me quedo con lo mínimo para vivir. A eso se refiere con forma de resistencia. Cánceres asociados a aplasia, sobre todo son de tipo leucemias, tipo mielodisplasias. La aplasia medular se diagnostica por biopsia de médula ósea. Los criterios que aquí se detallan son criterios de severidad, no son criterios diagnósticos. Los criterios de severidad hay los que son para los gringos, que es la aplasia medular severa, muy severa y no severa. Ellos no reconocen las formas leves o moderadas. De frente se van a severa, muy severa y no severa. Y para ellos la principal diferencia está en el recuento de neutrófilos. Severa hay 500 y en la muy severa hay menos de 200. En cambio los europeos, ellos reconocen la severa, pero para ellos sí hay la moderada. Incluso hay la aplasia medular crónica. Esa es otra forma de verlos como europeos. El cuadro clínico de la aplasia medular es una pancitopenia aburrida. Aplasia medular es un diagnóstico por exclusión. Por ejemplo, clínicamente no puede haber otra cosa que no haya un síndrome anémico, un síndrome hemorrágico y un síndrome infeccioso. Por ejemplo, si yo tengo una aplasia medular que tiene hepatosplenomegalia, no es aplasia medular. La aplasia medular nunca cursa con hepatosplenomegalia. ¿Y si la hepatosplenomegalia es por la infección? No. Así sea una infección, las infecciones en la aplasia medular no producen viseromegalia. Si es que hay viseromegalia, así sea un poquito, es otra enfermedad y no aplasia medular. La aplasia medular nunca va con adenopatías. La aplasia medular no va con otras alteraciones laboratoriales. Por ejemplo, no puede haber aplasia medular y de cirrogenasa láctica alta. Si van, no es aplasia. Hay que buscar otra opción. No puede haber aplasia medular con transaminazas altas. Pero ¿y la aplasia poshepatitis? Es poshepatitis, cuando la hepatitis ya pasó y las transaminazas deben estar normales. No puede haber aplasia con hipotiroidismo. No puede haber aplasia con retardo mental. No puede haber aplasia solo. Puede haber esas tres manifestaciones. Anemia, infección y plaquetopenia con hemorragia por plaquetopenia. No hay otra manifestación, ni clínica, ni laboratorial. Como es un diagnóstico diferencial, tiene que hacerse diagnóstico diferencial con todas estas entidades, particularmente con las leucemias agudas y las milodisplazas. Como es un diagnóstico por exclusión, hay que hacer un montón de pruebas para demostrar que no haya otras enfermedades. Este es el hemograma de una aplasia. Fíjense, y es algo muy distintivo de ellas. Entonces, los leucocitos en el piso, la hemoglobina en el piso, las plaquetas en el piso, volumen. La mayor parte de aplasia vienen con volumen normal. Hay un 10% que viene con volumen macrocítico y eso es de buen pronóstico. Pero en general, es un volumen normocítico que no orienta nada. Es la diferencial, como les dije al inicio de esta clase, la que nos orienta. Fíjense, acá está rabiosamente abajo los neutrófilos. Y los linfocitos no tan bajos. Compárese con el siguiente. En el siguiente, leucocos bajos, la hemoglobina estaba más baja, pero fue post-transfusión. Y las plaquetas lo mismo, fue post-transfusión, pero también están bajas. Pero acá lo que llama la atención es que los que están más bajos son los linfocitos. Diferente del anterior. Este es un hemograma que sugiere aplasia medular y en segundo lugar leucemia aguda. En cambio, este hemograma específicamente corresponde a un paciente con VIH que había hecho un síndrome de reconstitución inmune. En el tratamiento de la plaza medular hay dos opciones. Hacer trasplante de médula ósea o usar terapia inmunosupresora. El problema del trasplante, bueno, las ventajas del trasplante de médula es curativo. Tiene una excelente sobrevida en los pacientes. El problema está con el trasplante 1, la edad. Fíjense, cuando tienen 10 años, cuando tienen 10 a 20, cuando de 21 a 30, esto es sobrevida. Pero a partir de los 40 años la sobrevida baja muchísimo. Quiere decir que no se da ese trasplante de médula ósea en una plaza medular en mayores de 40 años. Segundo problema, el costo a hacer trasplante, como les dije, en el Perú cuesta al seguro más o menos 140 mil soles. Y otra cosa es el dinero para mantener vivo el trasplante. Tercer punto. Si nosotros estuviéramos haciendo clases en Japón, donde todos son jalaritos, las probabilidades que entre todos compartiéramos genes es más o menos alta. Si estuviéramos en Nigeria, donde todos somos negritos, las posibilidades que entre todos compartiéramos los mismos genes es muy alta. O algunos genes. Si fuéramos escandinavos y todos blancos y rubios, sería lo mismo, pero estamos en un país de mezclas. Por lo consiguiente, mi parecido genético con el de ustedes y ustedes con el mío es mínimo. Y peor si viene un gringo a buscar un donador entre nosotros. Nuestra secuenciación de genes todavía no la hemos hecho entre nosotros y por eso no vienen los gringos a buscar o a llevarse un peruanito para que le done la médula ósea de Estados Unidos. No somos tributarios de eso, por nuestra variedad de raza. Por eso se les ofrece la segunda forma de terapia, que es terapia inmunosupresora, que es con timoglobulina, son anticuerpos dirigidos contra linfocitos T y una droga que se llama ciclosporina. Entre ambos, tiene una tasa de respuesta más o menos buena, alrededor del 60 al 80%, pero lo malo de este tipo de terapia es que no es curativa, solo induce remisiones prolongadas de 10 a 20 años. La ventaja que tiene esta terapia es que se puede aplicar a cualquier edad. Otra ventaja sería el costo. El costo es bastante menor que un trasplante. Para un adulto de 70 kilos es más o menos 60.000 soles. La desventaja está que no es curativa, eventualmente va a recaer. Sobre terapia transfusional, terapia transfusional significa al paciente viene con anemia, se le transplante sangre, viene con hemorragia, se le transplante plaquetas. Si viene con infección, se le da antibióticos. Ese tipo de terapia no es curativa, no prolonga la sobrevida, es muy costosa. Fíjense que el 25% de pacientes con aplasia medular va a fallecer dentro de los 4 meses siguientes y un 50% ya está muerto dentro de los siguientes 12 meses. Este es el problema. La terapia transfusional no mejora la sobrevida. Mucho de lo que vamos a hablar en farmacología ya se habló en la clase de anemias. Uno que otro punto, no vamos a hacer nuevos. Sobre el hierro, habíamos aclarado para qué sirve el hierro, no solamente es para transportar hemoglobina, para transportar oxígeno, sino también que intervenía en el aprendizaje, intervenía en la phagocitosis y en la proliferación celular, que la principal fuente de hierro en el organismo es efectivamente la hemoglobina, pero que hay hierro en citocromos y otras proteínas, que no es mucho, pero es muy importante el hierro no enímico, habíamos hablado que el hierro participa en la función inmune, acá hablaremos dos cositas sobre el hierro y la función inmune. Uno, no está claro si es bueno no tener hierro cuando tenemos una infección. Por ejemplo, si tenemos hepatitis C y tenemos hierro, no me falta hierro, me va a ir mal. Voy a hacer una forma muy fea de hepatitis C, el hepatitis C no se sabe por qué, pero se pone agresiva, se pone saltona y rápidamente deriva en cáncer. En cambio, si yo tengo anemia y tuberculosis, también me va a ir mal. Si tengo tuberculosis sin anemia, me va a ir muy bien. A veces el hierro juega a favor del germen, a veces la falta de hierro juega a favor del hospedero. Manifestaciones clínicas por deficiencia de hierro, más o menos ya la habíamos mencionado, que era la cefalea, tipo micrañosa, trastornos en la boca, parestesias, fatiga, depresión. Y faltaba mencionar solo dos o tres peculiaridades. Lo que se le había mencionado, cefalea, pluma ervinso, ardor en la lengua, rinitis atrófica, pérdida de cabello, lo habíamos visto y quería mencionar dos. Su relación con la menorrea y esto de Turet. Con la menorrea, no se sabe por qué, pero conforme la mujer va cayendo en cuanto a hierro, va aumentando la cantidad de sangrado. Cuando aparece anemia, ya por debajo de 12 el sangrado es mayor, y conforme se aproxima la anemia al 6 de hemoglobina, por extrañas razones, el flujo disminuye. Cuando está por debajo de 6 y se aproxima al 4, se bloquea y aparece amenorrea. No se sabe, pero es un ejemplo de que el hierro tiene capacidad de influir en los estados hormonales. El mecanismo se desconoce. Y la segunda peculiaridad sobre el síndrome de Turet. Como sabrán, Turet es un síndrome neurológico raro. Hay varias formas de Turet. El más publicitado es la forma severa, que incluye cierto grado de autismo, pero sobre todo son tics y una coprolalia muy, muy fuerte. Hay muchas personas que tienen este Turet. Hay una asociación en el Perú. La que se asocia con hierro no es la forma severa, sino la forma leve. No que tiene nada que ver con retardo mental, ni que tiene nada que ver con coprolalia, sino con los tics. Por ejemplo, yo le digo a algún zamarro de 11 años, Ferro Penicón, oye, pon este vaso allá. Entonces viene la persona y hace un ritual. Se para aquí y empieza a sacarse conejos. Se saca conejos de la mano, luego de los hombros y luego del cuello. Y recién efectúa el acto que se le pidió. Bueno, ese ritual de sacarse conejos, no estoy diciendo que todos los que lo hacen tengan Turet, pero una proporción considerable de ellos corresponde a un tics. Y esos tics sí es una manifestación de ferropeña, o de que su sistema nervioso, recuerden, no se desarrolló en presencia de hierro. Parte de esto, y de los tics, tiene que ver también con esas preguntas que a veces los familiares nos hacen cuando terminamos la profesión y que uno se pregunta dónde diablos está la respuesta. Por ejemplo, me preguntaban, ¿por qué el párpado me late o parpadea mucho? ¿O por qué me va a dar un derrame si es que me late la mejilla? Bueno, algunas de esas fasciculaciones corresponden a estados de deficiencias de hierro también. Gracias. 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 Gracias.